¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que estén muy bien. Y hoy día, se fijan, tengo casi todo el maquillaje hecho, pero solamente me faltan dos productos para aplicar. Uno, es la máscara de pestañas. Y dos, el gel o la pomada de cejas. Y ha llegado el momento. Hoy día en el canal vamos a probar la Lash Paradise de la marca de L'Oreal, que ya llegó a Chile. Esta no es versión waterproof y tiene un valor de... ¿qué es la que aparece por ahí? Y esta es la famosísima Better Than Sex de Too Faced, que a mí me encanta. Esta está cerrada. Me he aguantado durante mucho tiempo de tenerla cerrada para poder hacer la comparación a ustedes. Y esta no la venden en Chile. Es de alta gama y tiene un valor de... Y, bueno, vamos a ver qué tan ciertos son los mitos de que esta máscara es igual a esta máscara. El packaging de la de Too Faced es rosadito, metálico, y ahí salen las letras en 3D, que es maravillosa. Yo esta es como la tercera que ocupo. Y vamos a ver esta. Y hoy día tengo tijeras. Y el packaging también es rosadito, tiene un anillo dorado donde dice L'Oreal, y las letras son impresas. Siendo que visiblemente la de Too Faced es más grande, la de Too Faced trae 8 gramos, 8 ml, ¿verdad? Y la de L'Oreal trae 8,5 ml. O sea, trae más producto todavía, un poquito más. En peso, la de Too Faced es mucho más pesada que la de L'Oreal, pero si el efecto lo cumple, da exactamente lo mismo. Así que vamos a aplicar la de L'Oreal en mis pestañas derechas y la de Too Faced en la izquierda. Yo ya encrespé. Y al abrir, su cepillo es así. Y ahí están los dos cepillos. El de arriba es el de L'Oreal y el de abajo es la de Too Faced. Son súper similares los cepillos. Y vamos a ver qué tal. ¡Wow! Ahí apliqué una capa. Vamos a aplicar solamente una capa hoy día. De L'Oreal y aquí está asignada. Ahí pueden ver ya una diferencia solamente del producto. Y vamos a ver la de Too Faced ahora. ¡Wow! Son iguales. Miren, con la de Too Faced me manché porque tiene el cepillo un poquito más gordo. Es como en la punta. Siempre me pasa un totazo con esto. Me mancho siempre los párpados. Pero son iguales. No se nota qué máscara es igual. ¡Wow! Son idénticas. Son exactamente iguales. Creo que es última vez que compré la de Too Faced. Porque me parece que me cuesta mucho conseguirla acá. Es la misma idea. Voy a tratar de probar también la Waterproof. Porque yo la tengo en versión a prueba de agua. Déjenme abajo en comentarios si quieren que también probemos esta. La comparemos. Pero les voy a decir que estas dos máscaras son idénticas. Y el valor. Me encantó. Esta es mi máscara favorita. Anda, lejos. Hace mucho tiempo que es mi máscara favorita. Pero la tenía guardada como para hacerle la comparación. Y la verdad. Que es el mismo. ¡Qué felicita! ¡Qué felicita! Y ahora voy a pasar a probar este. Que es la pomada de cejas. Esta es en el tono Chatein 103. Y voy a comparar primero el color con la pomada que yo ocupo. Que es de Anastasia. Y hoy en día estoy ocupando esta. Que es la Brow Pomade. Y esta es en el tono Chatein. La de Anastasia, por ejemplo, trae 4 gramos. Y la de L'Oreal trae 3 gramos. Entonces la primera que voy a hacer es comparar colores. Y la de L'Oreal trae un pincelito. Ya es más clara, no me complica. Me complica a decir a más oscuro. Esa es la de Anastasia y esta es la de L'Oreal. ¡Gracias! Pero me gustó la textura. Es súper parecida a la textura que tiene Anastasia. El cepillo que viene es súper decente. Hay veces que yo cuando pruebo productos, trato para cejas, trato ocupar el cepillo. Y no. Tengo que ocupar el mío. Pero sí me gustó la pomada. Es súper parecida a la Anastasia. Súper parecida. La Anastasia podría ser un poquito más espesa. Pero está filete. Entonces yo estaría terminado el look de hoy día. Igual quiero terminar de ver cómo va la máscara al final del día. Y también la pomada de cejas. Ambos productos me gustaron muchísimo. A ver. La máscara es idéntica. Hasta el momento, idéntica. Y el gel de cejas me gustó demasiado porque es, creo que es el gel de cejas más parecido que encontró la Anastasia. Y ustedes saben que Anastasia se destaca por tener uno de los mejores productos a nivel mundial con respecto a cejas. Entonces que este producto que sea de L'Oreal que lo podamos encontrar acá. Anastasia no lo encontramos en Chile pero sí se puede adquirir a través de la página web. Encontrar un producto que venden acá en farmacia. Que sea gama como low cost. Así que vamos a ver cómo termina el día. Y les voy a mostrar cómo quedó estos dos productos. Y el packaging de ambos son hermosos porque son los... Así que nos vemos en un par de horas más para ver todo como sigue. He vuelto como están. Ya han pasado las ocho horas. Más de ocho horas desde que me maquillé. Y vamos a ver cómo va esto. Y una vez más puedo decir... Si se fijan todavía tengo las pestañas hacia arriba. No se han bajado. Se pueden fijar en este ojo. Y esta es la de Too Faced. Las cejas están impecables. Por lo tanto... Decisión final de la máscara Lash Paradise. Sí. Efectivamente es un clon exacto de la Better Than Sex de Too Faced. Yo definitivamente creo que nunca más voy a comprar la de Too Faced. Porque cuesta conseguirla acá. Es cara. Y además... Como que siento que si tenemos una versión low cost que venden en Chile. Sí o sí me voy a quedar con esta. Me encantó. Me encantó, me encantó. Esta es una de mis máscaras favoritas como yo les decía en la mañana. Es espectacular. Siempre me gustó. Por lo que ahora, ya que tenemos la versión normal idéntica, quiero probar la versión waterproof. La voy a buscar a ver qué tal. Y les cuento. Porque esta les juro que yo la amo. Me encanta. Es maravillosa. Hoy día dimos solamente una capa. Si das una segunda capa, te da como más volumen. Pero sí hay que tener cuidado porque te entrega más producto. Y con respecto a la máscara... A la máscara, sí, claro. A la pomada de cejas me encantó también. Me encantó. Eso sí es más clara que la que yo ocupo. Voy a ver si encuentro un tono más oscurito. Y les cuento cómo me va. Pero es muy buen producto. Todavía está impecable. No se me ha movido ni un pelo. Es muy buen producto para ser una versión que podemos encontrar en farmacia. Creo que de todas las pomadas que he probado, es lejos la que más me ha gustado. Aparte de la de Anastasia. Porque todas las demás o nunca llegan a mi color. O como que se van durante el día. Pero esta me encantó. Tenemos una opción fácil de encontrar acá. Porque a mí hay muchos productos que me encantan que venden afuera. Pero el tema es, si los voy a pedir, se demoran 30 o 45 días en llegar. Y corremos el riesgo siempre de que lo paren en aduana. Entonces, o comprarlo a un tercero. Por ejemplo, como Lanita. Que yo le compro todo lo que no puedo conseguir acá en Chile. Pero sí tiene, obviamente. Y es lógico. Porque eso pega otro valor. Entonces, encontrar versiones low cost. Esa, ustedes saben que es una de mis cosas favoritas en el canal. Ya que durante mucho tiempo he probado productos solos de alta. Eso es. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, por favor, dale me gusta allí abajito. Si no estás suscrito al canal, full bienvenido a suscribirte. Y recuerda, después de suscribirte, dale click también a la campanita que está al lado. Para que el sistema te avise cada vez que hay un nuevo video en este espacio. Y a seguirme en mis redes sociales. Que son Facebook, Instagram, Twitter y es Nacer. Y así, sobre todo en Instagram, estás al tanto de todo. Tengo la ventana abierta. Muchos suscrítulos. Si me gustaron, sí los recomiendo. Me encantaron. Ambos. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo muy pronto aquí mismo en Otro Vean el Canal.